Después, con el teclado, cada día aprendiendo un poquitito más, ¿sí? En serio, cada día aprendiendo un poquitito más, la verdad que cuesta, ¿sí? Cuesta al principio porque son muchas cositas, la verdad que me encanta a la hora de tipear, me está gustando muchísimo, no sé, como les dije, ¿no? El otro día, miren, vamos a hacer una cosa para no terminar rompiendo todo el código. Entonces, una de las problemáticas que yo tenía con teclados convencionales, vamos a decirlo la verdad, es lo siguiente. Si ustedes hacen mecanografía y lo hacen bien, tenemos una problemática que es que QWERTY, que ¿por qué se llama QWERTY? Porque es Q-W-E-R-T-I, que son los elementos que están uno al lado del otro dentro del teclado en la row de arriba, es una disposición de teclado que normalmente, aunque no lo crean, no es para humanos. Miren ustedes, es porque es para máquinas de escribir. Literal, ¿eh? Surgió para las máquinas de escribir. ¿Y por qué surge? Surge porque las máquinas de escribir en su momento se usaban como unas paletitas. ¿Vieron como Tom y Jerry cuando tocan el piano? Lo mismo, se usaban unas paletas que tenían grabado el símbolo, tocaba una tinta y le pegaba, le pegaba la hoja. ¿Cuál es el problema de la máquina de escribir? Pasaba que la disposición que era más cómoda, para la máquina no era la más cómoda. Y cuando hacían las cosas, como justamente una tecla estaba muy junto con la otra, que por más que para nosotros era más cómodo, para la máquina no, porque se tocaban las aspas y se trababa. La teníamos que destrabar así. ¿Bien? Y no era la idea. Entonces surge justamente QWERTY. ¿Para qué? Para que las palabras que sean más normales, digamos, más frecuentadas, las letras, mejor dicho, no se golpeasen entre ellas y no trabasen una máquina. ¿Bien? Entonces después surgen otras, como famoso DEBORAC. ¿Era cómo se escribía? DEBORAC, ¿no? ¿Así? Bien, que el DEBORAC justamente trata de solucionar eso, tiene una disposición mucho más cómoda, y lo que trata de hacer es que todo se centra en el HOME ROW, se llama. ¿Bien? Todo se centra, las letras más utilizadas en el HOME ROW, que son justamente las del medio. Estas que están aquí. Entonces, estamos acá, y podemos ir arriba, abajo, ¿bien? Y esta es la idea, que siempre está acá. Entonces, si uno hace mecanografía, DEBORAC, ahí está, gracias, gracias, gracias. Sin la E, ¿no? ¿Verdad? Sin la E. Entonces, espera, directamente hacemos así, pum, y lo sacamos, ¿no? Sí, así, DEBORAC. Gracias. Entonces, ahí lo tenemos. Epa, no, 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 vos te vas. Bien, DEBORAC. Y cuando uno hace mecanografía, la idea principal es que los dedos hagan cositas, y ahora sí, voy a mostrarles esto. Voy a bajar un dios entre los mortales. Que es mi fiel, increíble, impresionante, HHKB, para mostrarles esto. Entonces, esto es lo siguiente. Miren. Para saber mi terminal y todas las cosas, tengo videos, utilizo Western, y también si pones exclamación IDE, tiene todos ahí, ¿eh? Tengo un GitHub con toda mi configuración y cómo instalarlo. Entonces, acá tenemos un tecladito, este es el HHKB, que ya les digo que como teclado, así, con disposición normal, que en este caso se llama Stagger. ¿Por qué se llaman Stagger? Miren esto. Todos los teclados son Stagger. Son en diagonal las letras. ¿Lo ven? Vienen así. ¿Nunca se dieron cuenta de eso? Que no escribimos así nosotros, que vivimos así. ¿Bien? Ya es medio raro para la mano, pero bueno. Entonces, el problema de hacer mecanografía es que nosotros, fíjense en sus teclados ahora mismo, la tecla F y también la tecla J. Van a encontrar que tiene un palito abajo. ¿Bien? Esta por acá tiene un palito. ¿Y por qué es eso? IDE. Por las dos exclamación IDE. Y es que las teclas están puestas para estos dos dedos. Para que este dedo izquierdo esté en la F y este dedo esté en la J. Entonces, nos paramos aquí y la idea es, con mecanografía, que este dedo sea aquí y la parte del medio. Este dedo se encarga de la parte de aquí. Este dedo se encarga de la parte de aquí. Y acá viene mi problema. Este dedito chiquitito que se fue a comprar, bueno, se encarga de esta row, de esta row, de esta row. Es una locura. ¿Bien? Es una locura. Entonces, problema. Yo quiero poner, por ejemplo, cero. Miren mi mano. ¿Ven cómo hace mi mano? ¿Ven cómo se va para afuera? Para poder hacer un freaking cero. Eso es una locura. Después, guión. Después, más. Después, barra invertida. Después, mirá dónde me voy ya. Y me hace irme de la home row. Me quiere sacar de ahí. Y yo no quiero salir de ahí. ¿Bien? La averigulía. Hasta allá. Miren lo que es. Miren lo que es mi mano. Y antes yo lo hacía. ¿Bien? Yo antes lo hacía. Ese es mi problema. Yo hacía esto. Esto es una locura. Entonces, ¿qué pasó? Me encuentro con la gente muergo, veo el teclado este y me enamoré. Me enamoré. Hay muchos otros teclados. Están los Kinesis Advantage y todas esas cosas. Pero me enamoré. ¿Por qué me enamoré? Porque este teclado, gente hermosa. ¿Lo ven en diagonal? No. No es diagonal. No viene así. Son filas. Entonces, ahora, esta disposición que yo les comenté hoy es sí o sí arriba y hacia abajo. ¿Bien? Arriba y hacia abajo. Hermosa. Tac, 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 tac. Ni un problema. Y después el dedo gordo. Ahí viene lo que me cuesta acostumbrarme. Espacio. El tema de el Shift. Control. ¿Bien? Delete. El Alt está acá abajo. ¿Sí? Eso es lo que me cuesta acostumbrarme. Además de que, les explico, yo voy a mi otro teclado, el de recién, y no lo puedo usar. Me acostumbré tanto a que las teclas están en vertical que me siento muy mal. Uf. Me siento muy mal. Muy mal. Y después otra cosa es que lo he configurado todo a mi gusto. ¿Se acuerdan lo que yo les mostré? De que me tengo que ir hacia arriba, así, para hacernos... Yo no lo hago más allá. Yo tengo acá, justo esta tecla de acá, un botoncito muy hermoso. Un layer se llama. Y cuando yo lo toco, esta row se transforma en otra cosa. Entonces, esta row del medio deja de ser J, K, L y el punto y coma. Y se transforma en abre-sierra-llaves, el de arriba abre-sierra-paréntesis, el de abajo abre-sierra-corchetes. ¿Se entiende? Entonces, pim, pim, pim. Hermoso. No me tengo que ir nunca. Y ahí viene el tema de Deborak. Entonces me están diciendo, Alan, entonces vos usas Deborak. No voy a usar Deborak. Pero Alan, me acabas de decir que la mejor disposición para la mano... Sí, y hay otras también, ¿eh? No es la única que hay. Pero hay un problema con Deborak. Y es que vas contra la marea. Vas contra todo el mundo. Yo ahora mismo... ColdMac, por ejemplo. ColdMac es otra. ¿Bien? ColdMac, Deborak, Workman, etc. Hay muchas. Pero vas a viajar contra la marea todo el tiempo. Vas a estar peleando que no podés usar ningún dispositivo. En todos los dispositivos que lo quieras utilizar vas a entrar, vas a tener que configurarlo. Si querés configurarle el teléfono a tu mamá porque no lo sabe usar. No lo vas a poder hacer muy bien, por así decirlo. Porque te vas acostumbrado a otra cosa. Te vas a recontra acostumbrar a otra cosa. ¿Bien? Entonces, mi disposición es QWERTY. Pero adaptada a lo que a mí me gusta para no salirme de la home row. ¿Sí? Y sí, no me gusta. Es más, yo para hacer la ñ hago este, que es el alt, n. Sí, este, perdón, n. Tac, 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 tac. Entonces, esa es la idea. Ahí está. Entonces, me dicen, ¿Usas el teclado para todo? Bueno, tengo el mouse del medio acá para moverme un cachitito. Pero la realidad es que sí. Sí, lo hago. Y miren. Yo tengo instalado Vimium, se llama. Entonces, yo bajo con lo que es la J, con la KSUO. Puedo hacer búsquedas. Por ejemplo, quiero ir a la parte y dice LEA MÁS. Bien, LEA. Acá estoy. Y si yo hago V o V corta, ya puedo seleccionar acá también texto. Con la I, Y, copio. Bien. Con el escape salgo. Ahora estoy de vuelta acá. ¿Puedo acceder a links? Sí, tranquilamente. ¿Quieren ir al hamburger que está ahí arriba de todo? F, G. F, D, A. Así como lo estoy usando. Bien. Ahí está. Esa le da por ese F y te salen esos numeritos. Va letritas y tocas las letras correspondientes a ese elemento en pantalla. Entonces ahora hago, por ejemplo, de vuelta, D, F. Y abro el hamburger y me bajo para arriba, para abajo, con el J, H. Quiero abrir, por ejemplo, nacionales. Que dice arriba a la izquierda. Perfecto. S, C. Ya estoy en nacionales y sigo. Yo uso todo con acá. Vimium. Bien. Es Dios. Después, Shift, J, izquierda. Shift, K, para la derecha. Y vas viajando entre diferentes cosas. Por ejemplo, ahora esto justo tiene código. Escape. Salgo de ahí y de vuelta puedo seguir navegando. ¿Sí? Yo uso todo con esto. Que quiero modificar la URL. Bueno. Control, L. Y acá estoy arriba. Bien. Y tiene unas cosas interesantes. Por ejemplo, control, me abre el Fire Explorer. Después teníamos, qué sé yo. Tenés muchas cosas, gente. Hay muchas cosas. Pero de vuelta, son magias. Son magias. Y la extensión es Vimium. Vimium. De Hackers Browser. Este. Vimium. Para cualquiera que tengas Chromium. Único problemática. Que con Gmail o cosas que tiene, se podría decir, información sensible. No está permitido. ¿Bien? No está permitido. Justamente porque, a ver. Gente. Son cositas que no se le da acceso. ¿Bien? Es que ahí está el tema, Malpi. Yo no estoy memorizando nada. Yo ya lo hice con Vim. Y estoy usando las mismas cosas de Vim. Literalmente. Si vos ya sabes Vim, esto lo sabes usar. Es Dios. Ahí está. Para Excel. Sí, sí, sí. Así nomás. Se activa solo. No tenés que hacer nada. Puedes elegir en qué pantallas y qué no poder activarlo también. Pero está buenísimo. Pero ya les digo una cosa. Para desarrollar no lo uso esto. Para acá, haciendo cositas, sí. Pero, por ejemplo, acá, clic derecho, inspeccionar. Y ahora entro al browser y todo lo que hace cosas. No voy a usarlo así. ¿Bien? ¡Nos vimos!